y estamos de regreso aquí en Mujeres al Borde y a mí me complace presentar a nuestro invitado de hoy porque hoy vamos a hablar de un tema tan importante en la vida del ser humano que no nos damos cuenta a veces que somos lo que comemos por eso en el día de hoy nos acompaña el doctor Guillermo Rodríguez también conocido como Nutriyermo, nutriólogo internacional, presidente de la ciudad de Miami pero me encanta ese nombre, Nutriyermo yo siento que usted puede lanzar como toda una línea de productos así como Nutriyermo y con la cara suya y así Guillermo bienvenido gracias familia que bendición que bendición es la mezcla de nutrición que es lo que hago y Guillermo que es mi nombre tampoco es que me quebré la cabeza para juntar los dos pero son esas cosas que uno son esas cosas que uno la hace pensando lo hice en los tiempos de Twitter imagínate no había redes sociales todavía la gente no usaba las redes sociales más que para encontrar a los compañeros del colegio lo hice pensando que no lo iba a ver nadie y mira, ya somos 3 millones de criaturas por ahí ¿de dónde usted es? yo soy de Málaga ah, hemos razón el acento él reside en Miami pero él es lo que pasa es que mi acento ya me lo miamizaron y ya uno no sabe muy bien de dónde es ni en su familia ni la gente de ningún lado sabe de dónde eres pero es parte de lo que hace cuando está en Miami como comunicador tanto en Telemundo como en Univision en esos canales te piden que tenga eso que llaman acento neutro que no se sepa de dónde eres y bueno, supongo que me lo tomé al pie de la letra Guillermo tú siempre hablas de desmantelar muchos mitos en tus redes tú eres como el padre de desmantelar mitos amén entonces, sí se puede seguir diciendo que yo soy lo que como eres lo que comes sin duda no solo eres lo que comes eres lo que comió lo que te comiste yo soy lo que me comía a los 6 años no, no, no no, me refiero a que bravo explícalo tú eres lo que se comió lo que te comiste es decir, si tú vas a comer una carne ¿de dónde viene esa carne? ¿qué comió esa vaca? ah, ok tú eres lo que se comió lo que se comiste wow, pero tú te vas a ir en una estropección pero entonces es un lío ¿y qué comerán esos celdos que le echan a la carne del chimio y que yo me como? todo lo que tú comes termina convertido en parte de ti así que tú tienes cualquier cosa que tú pongas en tu boca y te trajes tú tienes que examinar muy bien ¿qué es eso? porque va a ser parte de quien tú seas mañana y la gente come para quitarse el hambre o come para darse un cierto gustito que solo dura los 5 segundos que lo tienes en la boca y cuando te lo tragaste te jodiste el placer se fue para siempre y lo que te queda es el daño tú tienes que comer pensando en quién quieres ser mañana porque cada cosa que metes por tu boca termina convertida en la tú de mañana pero una cosa Nutrishermal por ejemplo si yo como pensando en lo que quiero ser mañana yo mañana quiero ser por ejemplo una mujer más feliz cuando yo me como un chimio ¿ustedes hablan con un chimio? yo no sé le voy a explicar le voy a explicar un chimio pero creo que es una masa frita mírame, no me le digas eso que ese hombre le va a dar una cosa pero espera déjame hablar con mi amiguito Guille por favor oiga ¿no fue algo que nos dijo alguien esta mañana? le hablaron del chimio pero mire le explico brevemente ¿es una harina frita? no, no, no no es un yaniqueque ok es un yaniqueque exacto harina frita es un yaniqueque también es buenísimo mire en la playa con pecado eso es bueno pero bueno está bien el chimio es como un sándwich va a ponerse en palabras que usted me entienda pero de pierna picada y está carne de pierna picada mire ahí la pica la fríen le echan repollo cachú mayonesa y es un pan tomate entonces lo ponen todo y a veces le echan queso si usted le agota el queso mucho se lo come usualmente después que usted está bien bebido en el día un par de cervecitas entonces ¿usted ha probado la presidente? yo he probado la presidente entonces ya usted sabe entonces usted se la bebe como una presidente bien es un chimio y disculpe tengo que hacerle la salvedad de que el verdadero chimio no es el que se dedique a la plancha es una cocina fancy es un carrito de aquí de la calle exacto comida callejera tradicional dominicana eso es como los tacos uno tiene sus costumbres y lo puede hacer perfectamente mientras no sea todos los días a todas horas el resto de la vida uno hace lo correcto y así uno se puede tomar un chimio de vez en cuando o sea que usted y yo quiero ya ir como vamos a hacer muchas preguntas de mitos y realidades ya que sabemos que es su expertí usted dice que con ese tema de que satanicen a ciertas comidas vamos a decir de que no no puede comer este tipo de comida en la calle porque obviamente yo no sé que comió la vaca de la carne molida que tiene eso yo no puedo tener eso pero digamoslo como un día un mal día eso tampoco está mal hay comidas que hay que satanizar porque son satán y a satán hay que satanizarlo el azúcar es satán ay dios mío no me hagas eso pero que podemos hacer pero todo tiene azúcar no que va a tener todo azúcar su café que tiene ahora mismo Guillermo nada el café tiene agua y no tiene azúcar no digo que si no le echo azúcar no ni cremoso no 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 yo a lo menos me gusta eso así sin azúcar un amante del café le gusta el café como es las cosas hay que tomarla como son sin maquillar imagínate que tu esposo te dijera que solo le gustas con maquillaje que le diría a tu esposo me maquillo pero le doy una no me amas no me maquillo no le doy una rellena y lo maquillo a él de paso las cosas tienen que ser como pero hay cosas añadidas hay cosas añadidas que como usted dice aunque no sean lo ideal ni lo mejor hay cosas añadidas que le dan un toque un toquecito por ejemplo eso lente usted no se lo tiene que poner pero le quedan chulo espérese ay me gustó oye amiga ¿quiere saber por qué me lo pongo? ¿por qué? a ver esta luz matan a los ojos es terrible para la salud la única forma es pararla con un filtro de luz parece que yo lo hago yo también lo tengo así aunque parezco Héctor Lavoe pero sí mírame aquí no es que me la ponga por fashion sino porque eso le diste a mi cuerpo que es una hora distinta a la que es y mi cuerpo se empieza a comportar como si fuera otra hora distinta wow de verdad quiero quedarme en el azúcar aunque le voy a pedir el link de los lentes porque necesito eso para proteger mis ojos ya ustedes verán mañana toda la mujer al borde con lente amarillo mire doctor quiero irme con el azúcar hay un tema con el azúcar y es que dicen por ejemplo para endulzar cosas dicen entonces utilicemos miel ¿qué usted piensa de eso? sí la miel es mejor que el azúcar mejor la miel la hace la naturaleza el azúcar la hace el ser humano y cuando hablamos de azúcar para la miel solo hace falta una abeja y un poco de flores para hacer el azúcar hace falta una fábrica de siete pisos y un montón de solventes y de porquería dicen que hay azúcares que son como dicen que no es que eso de azúcar de coco o azúcar de no sé qué esas azúcares son mejores que la tradicional refinada de caña sigue siendo procesado y no es la sustancia es lo que causa en tu cuerpo si el azúcar de coco te va a subir la sangre igual que te la sube el azúcar normal estamos en los mismos que más te da donde salga el alcohol es malo ya sea que saque el alcohol del arroz de la papa o del maíz sigue siendo alcohol y ya no tú no bebes nada nada yo bebo ¿cuál sería el mejor el mejor alcohol para tomar? pues mira a mí me gusta yo tomo generalmente dos o scotch o pisco hay un cóctel que se llama pisco sour que me gusta mucho y es proteico tiene yema de huevo y es nutritivo dentro de los cócteles que hay créeme que te encantaría es muy bueno y hay otro que se llama penicillin que es scotch jugo de limón miel y jengibre scotch es whisky escocés para los que nos escuchan eso de que penicillin parece como un jarabe penicillina como penicillina pues bueno es lo que se toma la gente para la gripe el limón con jengibre y miel pero con whisky que chulo eso suena bueno le quita la gripe y te manda para dormir fantásticamente mientras no te tomes más de uno y el vino de que sirve mucho para la circulación probablemente el vino bien hecho sea también algo bueno porque lo hemos tomado imagínate jesucristo ya bebía vino el problema es que ya no hacemos el vino como en la época de jesucristo y para mí en lo personal yo tengo algún tipo de alergia o algo así que el vino me cana ah ok sin embargo el escotch a mí me cae muy bien ok entonces por ejemplo yo he estado en este journey en este camino de comer mucho mejor yo me como mi chimi pero a veces siempre no creo entonces yo duré un reto pero de bien usted me lo está diciendo claro corazón él te vio tu rostro y dijo entonces yo duré 21 días un reto personal de sin consumir alcohol ni azúcar ni azúcar añadida ni nada al principio fue un poco complejo porque usted sabe que la abstinencia del azúcar cuando yo estoy toda mi vida por 30 años acostumbrada a comer azúcar 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 pero bueno después ya me acostumbré y no fue tan bravo entonces yo duré buscando como que para picar algunos snacks que quizás fueran sin azúcar o sin azúcar es añadida explíqueme bien cuál es la diferencia porque yo sé que al igual que yo algunos oyentes quizás estamos aún confundidos en la diferencia de algunos snacks galletas bizcochos o lo que sea que son sin azúcar o sin azúcar añadida cuénteme de eso cuál es la diferencia o es todo lo mismo yo le iba a preguntar lo de los snacks también generalmente cuando te dicen sin azúcar es que no tiene azúcar cuando te dicen sin azúcar añadida es que lo que sea ya lleva suficiente azúcar como para no tener que añadirle más un zumo un zumo de esos de naranja que tiene ya 40 gramos de azúcar en sí mismo la botella te van a poner sin azúcar añadido estaría bueno que le agregara más si ya tiene 40 gramos como esos jugos de cartón usted dice que a veces hay zumos de uva son los que más azúcar tienen con 56 gramos de azúcar por vaso y te pone un cartel así que dice sin azúcar añadido y la mamá se lo compra al niño pensando que no tiene azúcar pero una pregunta viene siendo un azúcar natural porque la trae la fruta como sea no se debería de consumir el arsénico es natural como la vida misma igual mata el azúcar en esas cantidades mata de donde venga por eso te decía que lo del azúcar de coco te sube el azúcar en sangre es la misma tragedia no porque venga de una fuente natural tiene que ser bueno uno lo que tiene que hacer es comer bien y luego el 20 el día del 20% del tiempo hace ese tipo de cosas y que no te impacte tanto si uno come carne huevo y pescado y convierte la carne el huevo el pescado y el queso en la prioridad de su alimentación uno no se tiene que preocupar tanto de estas cosas porque uno el 90% del tiempo come esos alimentos de toda la vida el cuerpo agradece y el 10% del tiempo puede comer lo demás el problema es que la gente lo hace al revés el 10% del tiempo come carne huevo y pescado y el 90% restante hace desastre entonces Guillermo mira en tus redes también pude ver porque yo te sigo eso te convierte en una persona muy inteligente si pero que me gusta comer galletita todavía no he pasado ese tema no pasa nada pero mira oye una cosa yo he visto que tú has hablado en las redes sobre el tema de que como que la gente nada más tiene que comer una sola vez al día entonces hay un tema porque uno toda la vida ha estado en dieta donde hay tienes que desayunar merienda comer merienda cenar entonces como que un tema con comer varias veces varias veces al día en mi caso por ejemplo yo soy bariátrica y yo no puedo comer grandes cantidades de comida yo tengo que ir comiendo poco a poco o sea yo necesito que tú me hable de esa situación de como que yo eso es el ayuno el ayuno si yo te hubiera hablado antes de esa situación no sería bariátrica o sea si hubieras hecho eso de comer una vez al día probablemente no hubiera llegado al punto de tener que operar no seguro que no pero pasa ya 6 años papo entonces pasemos la página pero pero ahora tienes que aprender a vivir con eso y una de las cosas que tienes que hacer es comer poco y varias veces en el día es lo único que te permite eso pero tu caso no es el tú lo tienes que hacer porque si la mayoría de la gente no es que yo le recomienda a todo el mundo hacer una comida al día lo que yo insisto mucho es que con una comida al día es suficiente pero cuáles son los beneficios en qué me puede beneficiar eso a mí tan buenos que comer y que yo limitarme a solamente el almuerzo por ejemplo no porque yo tengo que verle los pros el problema es que es lo que tu cuerpo necesita tu cuerpo necesita comer una vez al día eso es lo que hemos hecho durante toda la historia y esa hambre que a uno le da por ejemplo después de 6 horas sin comer no es una señal del cuerpo de que uno necesita comida es una hambre artificial si a alguien le dan ganas de fumarse un cigarro porque es fumador eso quiere decir que tu cuerpo necesite un cigarro o quiere decir que te has hecho adicto al cigarro y por eso tu cuerpo te lo está pidiendo alguien que no ha fumado en su vida el cuerpo no le pide un cigarro de hecho se lo rechaza entonces es un tema de costumbre la necesidad de que me levanto la industria nos ha acostumbrado a comer un montón de veces porque la industria de comida solo gana si tú comes entonces te van a poner alimentos adictivos te van a decir que coma todas horas te van a recomendar snacks que no necesitas para que estés todo el día comiendo y luego cuando tú acostumbres a tu cuerpo hasta todo el día comiendo que va a pasar te va a dar hambre la carne el pescado el huevo el queso quitan el hambre las harinas el azúcar y ese tipo de cosas dan hambre por eso uno puede comerse una pizza así de grande pero no puede comerse un pilete así de grande es verdad eso increíble yo lo que experimenté en esta semana que estoy empezando a comer bien resulta que he sido más meticulosa para desayunar comer y cenar en horarios específicos para poder ir entrenando más mi cuerpo y no he tenido la necesidad de comer merienda a veces la hora a la que comes es mucho más importante que lo que comes eso el hecho de que tú vengas aquí estoy comiendo más proteína si tú hubieras venido hoy a las 6 de la tarde a este mismo sitio estaríamos aquí hubiéramos podido hacer el programa no pero tú viniste pero no viniste a la hora correcta no es solo que vengas es que vengas a la hora correcta quiero aprovechar ese punto que era algo que quería preguntarle sobre el tema de la hora sobre todo cuando las personas van a dormir antes de dormir ¿qué tanto tiempo antes de dormir? ¿debe de haber una hora específica? como que no todo el mundo debería cenar a las 6 a las 7 a las 8 o tiene que ser en base a la hora que tú te vayas a dormir mínimo 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 3 horas antes si te duermes a las 11 tienes que estar cenando mínimo más tarde 8 de la noche tú no puedes tener comida en el estómago y mejor si no la tienes en el intestino antes de ir porque parte de lo que el cuerpo utiliza para hacer la digestión es la gravedad ¿no? nosotros somos seres verticales o si tú comes la comida va bajando por aquí del estómago él se acaba de parar por cierto tú te tomas cuando tú te tumbas sí la gravedad deja de de ayudar a la comida bajar no es que el intestino no pueda hacer sus movimientos peritánticos y cosas le cuesta más un poquito más pero no es lo mismo y aparte ¿cuánta gente tiene reflujo? porque se van a dormir recién cenados grave y luego te levantas a mitad de la noche con esa sensación horrible no descansas te despiertas al día siguiente hecho mixto y cuando uno no duerme uno al día siguiente tiene más susceptibilidad de comer azúcar más ganas de comer azúcar que si uno duerme bien con lo cual empieza a hacer un circo yo quiero aprovechar que usted sobre todo que es nutriólogo hace varios años una amiga me comentó esto y le pasó a mi hermana hace poco ella me dijo que ella yo la veo de repente que ella se ve súper ella siempre hace mucho ejercicio pero por alguna razón no se veía tan tonificada cosa que me pasa ahora pero bueno es otro tema y ella me dijo que ella por más dietas que hacía así y demás después descubrió que ella era intolerante a ciertas cosas intolerante a la lechuga al tomate y a algunos vegetales y desde que ella dejó de consumirlos de repente ella se desinflamó ella me contó eso hace estoy hablando tal vez de un mil dieciocho mil diecinueve eso se me quedó en la cabeza siempre hace unos hace un año mi hermana ella estaba bastante en sobrepeso ella estaba haciendo dietas no bajaba y cuando se decide ella se mudó a España y allá se hace la prueba de las me parece que se llama las intolerancias y ahí le dicen que ella no podía comer ella es intolerante no que no puede comer sino que ella tiene no sé si es que como qué es lo que pasa pollo también lechuga cebolla fueron varios alimentos que era toda la base de la dieta que ella estaba haciendo al momento de ella dejar eso en cuatro meses yo no le puedo decir el cambio radical que ella dio a nivel corporal y de energía y ahí me vino la pregunta a mí ¿por qué esto pasa? hay personas que hay alimentos que son buenos que no le caen bien a su cuerpo pero por alguna razón no te caen bien al cuerpo qué es lo que pasa y cómo una persona puede darse cuenta de que hay algo que dentro de lo que tú estás consumiendo que se supone que no está satanizado que son alimentos buenos para ti pero no te están haciendo bien a ti dime un lugar que sea como una selva aquí en Dominicana el botánico bueno eso no es una selva pero está bien bueno él dijo que sea como una selva ¿qué selva hay aquí? que sea salvaje un lugar como la mazona un espacio más virgen constanza si yo te dejo si yo te dejo en los Haitis y tú tienes que buscarte la vida te dejo con lo puesto sin comida sin nada si tú tienes que vivir tienes que comer pues estás allí nadie te va a rescatar y tienes que estar allí que te digo un mes si tú quieres ponerte a comer plantas no dura dos días probablemente vas a comer alguna que te va a hacer daño y te va a dar un una intoxicación y ahí te quedaste ¿por qué? porque la mayoría de las plantas del planeta no son comestibles si tú te pones a comer animales va a ser lo contrario la mayoría de los animales del planeta son comestibles para el ser humano la mayoría de las plantas del planeta no lo son ¿por qué? porque a la planta no le hace gracia que tú te las comas ni que los animales se las coman y como si tú te quieres comer un animal el animal sale corriendo ¿sí o no? claro si tú quieres comerte una planta ¿cómo sale corriendo la planta? pobrecita está ahí pegada al suelo como no puede correr la planta desarrolla armamento químico y tiene cosas que te van a hacer daño a ti o al animal que se la coma para recordarle al animal a mí no se me come y esa es la forma en la que las plantas se defienden con lo cual a no ser que sean frutos que la naturaleza sí hace los frutos para que tú te lo comas o la semillita dentro por eso los frutos tienen la semillita siempre ahí que sea la fruta o los frutos que es una fruta una naranja o lo que sea tiene la semilla dentro y los animales se comen los frutos siempre con semilla ¿y qué hacen? esa fibra que hay ahí en esa fruta hace que junto a la semilla no le dé tiempo a caminar mucho al animal que ya le dan ganas de ir al baño pone su cosita por ahí y va la cosita del animal la semilla y todo lo necesario para que ahí salga otro árbol es el plan de la naturaleza quiere que te comas la fruta eso no te sienta mal los frutos el zucchini el calabacín el pepino todo eso también tiene la semilla dentro la berenjena esos son frutos ahora tú te quieres tomar una lechuga tú no estás hecho para comer lechuga un conejo un koala puede comer lechuga vamos bien un animal herbívoro come lechuga la lechuga tiene celulosa tú no puedes digerir la celulosa no estás preparado con lo cual es normal que te caiga mal no solo porque las plantas están hechas para tratar de impedir que te las comas a diferencia de otras cosas sino porque además para tú crecer una lechuga tienes que echarle químico porque si tú no le echas químico a una lechuga y eso lo sabe todo el mundo que crece lechuga tu lechuga se la come un conejo o una ardilla o un gusano o un grillo o un sapo o una hormiga o lo que pase por ahí porque el campo no es nuestro el campo es de los bichos tú le puedes enseñar al bicho oiga que esta plantación es mía y el bicho te va a decir sí sí pero yo vivo aquí voy a comerme la lechuga porque esto es mío por mucho que tú tengas un papel para que un bicho no se coma tu lechuga tú tienes que echarle cosas a la lechuga cosas que después te vas a comer tú y hay gente sensible al glifosato a la tracina y a todos esos químicos que le echan los granjeros a las verduras ¿por qué no pasa eso con los animales? que la gente puede pensar oye pero lo mismo le echan al pasto a las vacas no los herbicidas se le echan a los cultivos de cosas para que las hierbas no crezcan y crezca la cosa que tú quieres crecer tú no le echarías nunca herbicidas a un campo de hierbas pues entonces no tienes hierbas para la vaca tú tienes que preservar tu campo de hierbas de los herbicidas por eso llaman herbicidas porque matan las hierbas luego no en un campo de pasto donde pasta una vaca no hay herbicidas nunca pero aunque lo hubiera aunque haya agroquímicos por ahí la vaca tiene cuatro estómagos y un hígado se va a deshacer de eso antes de que llegue a su carne y de que su carne llegue a ti por eso es mucho más seguro en un mundo en el que vivimos hoy que hay tantos agroquímicos que son tóxicos para esas personas como tu amiga que por eso le cae más la lechuga el tomate esas cosas que cada vez más personas se están pasando a una dieta animal en vez de plant based animal based y se ponen a comer solo carne y comen carne durante un mes y se le va la enfermedad ¿por qué? porque la carne es el único alimento al que no existen seres humanos alérgicos mencióname un alimento yo te encuentro un alérgico menos a la carne Guillermo ¿qué te opinas de la gente que entonces es vegana? eso es como una ruleta rusa la mayoría o el ochenta y pico por ciento creo que dice el estudio de la gente que se hace vegana vuelve al alimento yo duré seis meses y fui a un resort y hasta ahí llegó mi veganismo yo vi todo eso gracias a Dios sale con un salmón en la muela mi amor miren vamos a una pausa y vamos a regresar con más del doctor Guillermo Rodríguez nutriólogo internacional también conocido como nutriyermo que tenemos más mitos y realidades que queremos preguntarle y también sobre algo muy chulo que trae a República Dominicana regresamos con más y estamos de regreso en Mujeres al Borde aquí con el doctor Guillermo Rodríguez también conocido como nutriyermo nutriólogo internacional y se nos acaba de unir a cabina una madre nuestra querida Francis Roque Díaz que es una personal trainer y health coach actualmente madre primeriza y anda con su pequeña retoño una belleza me encanta tenerte por acá sobre todo estamos hablando con una persona que se dedica al área de la salud y sobre todo ahora que es madre queremos aprovechar y traerla acá para que le haga unas preguntas directamente a propósito sobre el tema de la nutrición en madres modernas que es casualmente la conferencia que nos trae el doctor este fin de semana a República Dominicana bienvenida Fran hola chicas gracias mucho tiempo sin estar acá bueno agradecida por estar aquí y bueno a propósito de la conferencia nutri madre moderna ahora más que profesional sino como madre madre primerita te puedo decir que no sé nada doctor son tantas cosas porque tenemos tanta información que al final enloquecemos ok entonces también tengo varias quizás de mis asesoradas que también están lactando son madres y tenemos como que un cúmulo de dudas pero traté de ser breve ya que el tiempo es corto entonces una de las de las más importantes y ahora mismo que estamos hablando del comer carne y testado hoy en día no sé si lo han notado hay como una moda una mal moda de que al pescado lo están como que aislando por lo menos en el lado moderno materno perdón lo están aislando por el tema del mercurio y la lactancia ahí Emma quiere hablar bella por el tema del mercurio y la lactancia ¿qué opinan doctor? ¿esto es cierto? ¿pasa? ¿no pasa? ¿o son algunos tipos de pescados que también lo he leído? ¿qué tiene que ver el mercurio el pescado y la lactancia? muy buena pregunta porque la mayoría de madres por miedo a ese mercurio dejan de comer pescado y uno de los nutrientes más importantes para un bebé es el omega 3 que solo está en el pescado entonces la falta de ese omega 3 es tan dramática para el cerebro y la visión y el sistema nervioso del bebé que es dramático no dárselo por un temor que no tiene por qué ser cierto los que tienen mercurio son los pescados muy grandes el atún el tiburón los pescados gigantes el pez, espada las sardinas y los pescados más pequeñitos chuchillos todos los que aquí pueden encontrar fácilmente no lo tienen y tienen ese omega 3 que el bebé necesita no solo el omega 3 también vitamina D que también es fundamental para su sistema inmune y para tantas otras cosas como hormona que es entonces el pescado la carne y el huevo son fundamentales para un bebé hasta el punto que ya en Estados Unidos se reconoce la carne como el primer alimento que debe consumir un bebé al quinto mes cuando empiece a comer comida y ya deje el pecho y ya no que deje el pecho sino que empiece a dar una alimentación complementaria pecho más algo más hay un artículo que se llamó every bite count cada bocado cuenta que te dice aparte de la leche dale carne primero porque tú no sabes cuánto vas a comer entonces si lo que come es carne que es el alimento más denso de nutrientes de los que consumimos por lo menos te has asegurado que con cada bocado ya tiene un montón de nutrientes un mulo de pollo de una vez mi amor yo le di un mulo de pollo de una vez al niño con 6 meses la carne tiene más nutrientes que el pollo por eso es por eso es así lo primero que comió mi hijo Guillermo fue bacon igual que mi hija o sea uno le da un bacon si te lo pasa por el cerrencito tú se lo das en la mano y ellos lo chupan hasta que lo derriten mi hijo come desde los 4 meses con la mano así chupando chupando y ya muerde feliz eso no es lo que te enseñan en la universidad a mi me lo enseñó una mamá en Nicaragua que estaba comiendo en un sitio y tenía una bebé de 3 meses y yo me acerqué y le dije señora que edad tiene su estaba en la mesa de al lado me tiré y le dije señora que edad tiene su hija me dijo 3 meses y le dije no puede darle carne es que yo soy nutricionista la madre me escuchó y me dijo ok pero no le quito el pedazo de carne y yo me quedé preocupado al final de la comida la carne ya no existía esa bebé de 3 meses se había ventilado su trozo de carne chupándolo hasta que se lo y eso es lo que hace el estómago es cuando tú te comes la carne la carne ya pasa al intestino líquida por eso me hace gracia cuando la gente le echa la culpa a la carne del cáncer del colon si la carne no llega al colon como te va a causar cáncer del colon el colon es la última parte del intestino justo antes de ir al baño lo que llega allí es lo que no absorbiste en la porción donde del intestino donde tú absorbes cosas la carne es bendita para un bebé y eso es lo que todos los bebés deberían empezar comiendo lo que pasa es que hay creencias como lo de que la carne es mala como lo de que la yema del huevo tiene colesterol y también es malo como la del pescado que también tiene mercurio y es malo y todo eso lo potencian las empresas que te venden comida para bebés comida procesada para la gente porque a más te convenzan de que la carne el huevo y el pescado son malos más hambre vas a tener más veces vas a consumir y más negocio para ellos pero yo tenía entendido Doc y ahora que tú estás preguntando de la comida para bebés y que tú mencionaste que Emilio comía desde los cuatro meses esos fueron los seis meses más largo de mi vida con mi hijo que yo tuve que esperar seis meses para iniciar la alimentación complementaria porque yo tenía entendido en todo lo que leí todo lo que investigué todos los doctores todos los pediatras que el seno hasta los seis meses y luego tú empiezas a complementar la comida con vegetales a mi hijo se le iban los ojos cuando yo comía yo lo veía tan interesado por la comida que yo dije pues ven come y le di un mulo de pollo ¿cuál es la respuesta correcta Doc? mira el mundo tiene una crisis gravísima de sobrepeso obesidad enfermedades inflamatorias y sobre todo de obesidad y enfermedades infantiles si nosotros no empezamos a cambiar esas creencias de esos 30 40 años que han sufrido nuestra generación porque nuestros padres no andaban con no a mi me daban de una bomba de una bomba con tres meses claro desde chiquita y habichuela habichuela la habichuelita cremita de una vez o no le daban por lo menos aquí en República Dominicana eso se utiliza así nosotros tenemos que empezar a tomar medidas un poquito más drásticas yo sé que no es lo normal pero es que lo normal es que un niño hoy día lamentablemente lo normal es que un niño esté gordo lo normal para un dominicano es tener sobrepeso si el 70% de la población tiene sobrepeso obesidad eso es lo normal pues más del 50% entonces a los cuantos meses dígalo aquí caliéntese a los cuantos meses que le vamos a dar la comida a los niños alimentación complementaria yo empecé el quinto mes la mayoría de los expertos responsables y modernos te recomiendan que al quinto mes ya empiece a darle y que no dejen la leche materna eso es importante continúa con la leche materna simplemente empieza introduciendo la carne la yema de huevo un poquito de pescado y a que el paladar de ese niño en vez de acostumbrarse a las cosas dulces de los seis meses que luego ya no hay quien le quite las cosas dulces acostúmbralo a esa proteína animal al huevo la carne el pescado que son densos los nutrientes y que siempre le van a beneficiar en su crecimiento nosotros lo vemos en niños de países desfavorecidos a los que ayudamos tenemos varios comedores repartidos en varios países donde alimentamos niños literalmente pero bajo nuestras normas en Venezuela por ejemplo en Maracaibo tenemos dos comedores uno de 160 niños otro de 140 eso ha sido una gran batalla porque es muy difícil ir en contra de las creencias porque allí lo que les daban es harina lo que tú decías habichuelas la arepita con el arroz con habichuelas todo lo que yo aporto a ese comedor para la comida va íntegramente a carne huevo pescado y queso yo no dono un dólar para comprar las otras cosas y que ha pasado que los niños salen de la desnutrición en tres semanas en vez de en tres meses es mucho más rápido el niño está mucho mejor nutrido rápido sale de allí y rápido vuelve a su vida normal así no tiene daño neurológico y hay mejor rote de otros chicos que también la mayoría de las comidas que la organización internacional les dona lo único que hacen es perpetuar la desnutrición y perpetuar los problemas y las enfermedades que tienen porque no nutren desnutren próxima pregunta tengo otra pregunta pero quisiera algo muy 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 breve añadido a lo que a este tipo de alimentación yo tengo una creencia bueno y creo que estoy en lo cierto que es que también lo procesado de todo y absolutamente todo y hasta los vegetales porque por ejemplo siempre nos vamos a la alimentación mediterránea y a la longevidad que vemos en países de Europa y se lo basamos a la alimentación a las proteínas y las grasas pero también a mí me llama mucho la atención de que cuando uno va a Europa ellos tienen la cultura de que van mucho a mercados al mercado de la calle aquí todos vamos a supermercados y yo mira yo estoy casi bueno estoy totalmente segura de que también eso se le atribuye porque aquí la lechuga que uno compra se pasa 15 días en la nevera y está intacta eso no se daña no se pudre ok entonces eso pienso que también hay que tenerlo como algo muy 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 indispensable que tratemos de comprar las cosas lo más frescas y lo menos procesado que si bien es casi imposible de verdad que tratar de conseguir algo 100% orgánico hoy en día así como que bueno inclinarnos por ese lado y tratar de hacer el esfuerzo en cadena esto tengo también tenemos a madres que sufren ciertas condiciones ok y que tienen que tener una alimentación pues distinta se recomienda a una madre hacer una prueba epigenética si está lactando para saber que debe y que no comer y que esto le favorezca a ella en su producción de leche en la lactancia perdón en la lactancia o que come en base a la lactancia y se suplemente pues con vitaminas o algo así en realidad por eso te decía que es importante dar alimentos densos nutrientes como la carne el huevo y el pecado ¿por qué? porque normalmente una madre al llegar a la edad en la que una mujer ya puede ser madre ya sabe si tiene intolerancia al huevo o al pecado o al marico alguna de las cosas que una persona puede tener intolerancia si no la tiene con eso te libras porque tiene los nutrientes que necesita no tiene antinutrientes como si tienen el maíz los frijoles y todas esas cosas y tiene los nutrientes correctos la cantidad de correctos que son justamente los nutrientes que necesita el bebé ok tú no estás hecha de los materiales del brócoli tú estás hecha de los materiales de la carne tu carne está hecha de esos materiales con lo cual no hay que ser un lince para saber que al comer eso lo tienes mucho más disponible y eso es lo que tú quieres para el bebé el bebé necesita que tú tengas los niveles correctos de vitamina D porque tiene requerimientos por eso siempre decimos que no hay que comer para dos sino por dos perdón no por dos sino para dos porque tú tienes que ver la calidad de esos nutrientes porque esos nutrientes tienen que repartirse entre el bebé y tú no en cantidad porque en cantidad lo único que hace es que sobre cuando sobra una madre nunca vuelve a su peso de antes del embarazo y eso tiene sus consecuencias psicológicas sus consecuencias de todo tipo y el bebé sabe cuando tú estás bien y cuando no eso es así lo nota la producción este fin de semana tenemos usted nos trae a República Dominicana este evento Nutrimamá Moderna revolucionando la salud familiar yo quisiera que nos dé más información de esto para que las personas que nos escuchan sobre todo las que son madres o las que quieren ser madres que quisieran conocer y aprender de usted en esta etapa de la vida que realmente como estaba diciendo Francis hay demasiada información y uno necesita poder tener como un orden más claro de qué es lo mejor para la salud del bebé pues mira tenemos dos eventos en Dominicana uno es hoy y otro es mañana el de hoy está enfocado a profesionales de la salud y el de mañana está enfocado a mamás porque son las dos partes que tienen que cambiar esto cuando uno piensa quién va a cambiar esto la respuesta no es el gobierno ni va a ser nunca ni es el sistema ni va a ser nunca el sistema no te quiere enfermo o sea el sistema no te quiere sano feliz viviendo con tus nietos hasta los 100 años el sistema te quiere enfermo causando un gasto al propio sistema dependiente de ello y hacer posible pobre luego en el sistema tú no vas a delegar tu salud tu salud tienes que buscártela tú o encargársela a tu médico luego por eso este evento es para profesionales de la salud médicos farmacéuticos nutricionistas entrenadores que hoy que hoy quieran ir al teatro López de Vega a las 8 de la tarde hoy está usted cancelando todo lo que tenía a las 8 de la tarde se va a sentar allí va a aprender nutrición moderna justamente este enfoque que yo te digo y que es tan importante no solo para tu salud para que cualquier ser humano lo aprenda sino para que cualquier ser humano cuya misión es ayudar a otros pueda utilizar este enfoque y sanar a personas de enfermedades que supuestamente no tienen cura como la diabetes que tiene nuestro amigo Vitico bueno pues Vicu tiene diabetes no tendría que tenerla porque la diabetes es reversible pero eso no es lo que te dice tu médico a no ser que tu médico se forme bien y lo sepa ese es el evento de hoy así que si usted es profesional de la salud médico farmacéutico entrenador nutricionista allí lo quiero a las 8 de la tarde y la entrada es gratis para que no tenga excusa de llegar al teatro López de Vega sentarse allí y hacerlo uno puede entrar a mis redes y allí haciendo clic en mi Instagram que es arroba nutrirmo uno tiene va a tener el acceso y va a poder ver cómo ir cómo inscribirse y cómo aparecer el de mañana también el de mañana también es gratuito pero es para mamás que son las segundas que tienen la misión de cambiar el mundo ¿con qué voy con la foto de mi hijo? para que sepan que yo soy mamá no hace falta si tú vas si tú vas probablemente es porque eres mamá y porque tienes esa responsabilidad y quieres hacerlo toda madre es la nutricionista de su casa eso es total y nadie la forma en cómo ser nutricionista todo el mundo la malforma y la desinforma para beneficiarse ellos de tus decisiones en el momento en el que nosotros consigamos formar a más y más mamás vamos a cambiar una generación entera y vamos a cambiar probablemente la salud del planeta pero la salud del planeta pasa por cambiar a una mamá que está primero en la posición en la que va a querer hacerlo porque tiene esa necesidad urgente de cambiarse ella y de cambiar a su bebé y luego una vez tiene el conocimiento y se da cuenta que es más fácil de lo que parece el cambio se da pero tienen que venir mañana ese no es en el Teatro López de Vega es en el Teatro de la Fama en el Pabellón de la Fama en el Pabellón de la Fama ¿a qué hora? a las 8 de la tarde igual que la de hoy 8 de la tarde Pabellón de la Fama igual en mis redes sociales Instagram arroba Nutriyermo pueden ir registrarse venir gratis sentarse allí aprender y ejecutar Nutri Mamá Moderna revolucionando la salud familiar en República Dominicana mañana 8 de la noche atención madres que nos escuchan para que puedan ir para allá es totalmente gratuito el Pabellón de la Fama ese es el que está en el Centro Olímpico gratuito hasta que se viene claro eso es hasta agotar los cupos que hay las sillas que tienen disponibles y en realidad ya estaban agotados ayer hoy tuvieron Jorge el local que nos organizó el evento que tremendo organizador por cierto abrió 100 para la conferencia de hoy y 150 para la de mañana entrese a Nutriyermo al link que él tiene allá en su bio para que vea más información y pueda inscribirse y aprovechar este conocimiento invaluable que nos trae a República Dominicana completamente gratuito para todas las madres y profesionales hoy de la salud gracias gracias Francis por tu compañía en el día de hoy bendiciones para esa beba que nos atrajo aquí una belleza seguimos con más de Mujeres al Borde Mujeres al Borde